El conductor de un camión del transporte urbano se salió de su ruta y provocó un accidente que dejó a una persona lesionada. Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle de Rayón y 5 de febrero en la agencia municipal de Cinco Señores. Agentes de Vialidad Municipal reportaron que la unidad 305 de la empresa Transportes Urbanos y Suburbanos Guelatao circulaba sobre Rayón cuando impactó al automóvil de color arena con placas de Oaxaca. Por el fuerte choque, el auto particular resultó dañado en su parte frontal, mientras que una mujer que viajaba en el asiento del copiloto quedó prensada. Para médicos de Protección Civil Municipal realizaron las labores de rescate y traslado de la víctima a un hospital. Para deslindar responsabilidades, los conductores de ambas unidades fueron llevadas ante el juez calificador. Con información de MBM Televisión. Gracias. 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 Gracias.